Hoy os traigo 4 tartas fáciles y sin horno Decetas muy sencillas y perfectas para cualquier ocasión Empezaremos con una clásica tarta de queso sin horno Deliciosa y fácil de hacer Como esta tarta de obrías y chocolate También una tarta de yogur y limón sin horno Y la clásica tarta de galletas de favor Vamos a empezar triturando las galletas En mi caso en un robot de cocina Si no podéis utilizar una bolsa y darle golpes con un rodillo Hasta conseguir un polvo de galletas En un segundo ya tenemos la galleta picada Echamos las galletas en un bol Y le añadimos la mantequilla que hemos fundido en el microondas Mezclamos bien y la vamos a colocar en la base del molde Extendemos bien la mezcla de las galletas De tal forma que nos quede uniforme y compacta Con lo que vamos a ir apretando Ahora llevamos 10 minutos al frigorífico Mientras preparamos la mezcla del queso Vamos a disolver la gelatina en polvo En los 60 ml de agua fría Vamos a dejar que repose unos 10 minutos Por otro lado vamos a mezclar la nata o crema de leche Con el queso crema y el azúcar Y ahora con una batidora o un robot de cocina Batimos bien hasta que esté todo perfectamente mezclado En un minuto lo hemos batido bien y ya lo tenemos listo Por otro lado vamos a coger, acordaros, la gelatina que habíamos disuelto en agua fría Después de 10 minutos fijaros como está la gelatina, que textura tiene Ahora la metemos 15 segundos en el microondas para que se funda Y una vez que tenemos la gelatina disuelta, como veis, la vamos a añadir a la mezcla del queso Y batimos de nuevo todo para que se mezcle bien con la ayuda de la batidora Ahora con mucho cuidado y en mi caso con la ayuda de una jarrita Vamos a echar la mezcla encima de las galletas que ya están frías Así poco a poco echamos toda la mezcla del queso Vamos a llevar la tarta al frigorífico de 2 a 4 horas hasta que esté bien cuajada Vamos a hidratar las hojas de gelatina en agua fría durante unos 10 minutos aproximadamente Una vez que tenemos la gelatina hidratada, la escurrimos bien Hemos calentado unos 50 ml de agua en el microondas, tiene que estar bien caliente Añadimos la gelatina y dejamos que se disuelva Y se la vamos a añadir a la mermelada Ahora lo mezclamos todo Y le vamos a echar la mermelada encima de la tarta de queso que ya está fría, ya está cuajada Es importante que esté cuajada para que no se rompa Y ahora ya sí, terminamos la tarta echándole la mermelada con la gelatina por encima Me voy a ayudar de una cuchara, aunque está bien cuajada, para que no caiga tan de golpe Y la extendemos bien con una espátula Por último, la metemos de nuevo al frigorífico y la dejamos dos horas más Como mínimo, al tocarla tiene que estar bien cuajada Si tenéis tiempo, yo os aconsejo que la dejéis de un día para otro Hemos dejado la tarta toda la noche en el frigorífico Ya está perfectamente cuajada, como veis Ahora vamos a desmoldarla, pero antes de desmoldarla Vamos a repasar los bordes con un cuchillo que hemos mojado en agua Y así, poco a poco, vamos repasando los bordes para que la tarta, al desmoldar, no se rompa Pues ya tenemos lista esta tarta de queso sin horno Ya habéis visto que es muy fácil de hacer, es perfecta para comer bien fría Lo primero que tenemos que hacer es fundir la Nutella o crema de cacao Para ello, tenéis dos opciones Hacerlo en el microondas, siempre en la función de descongelar De 15 segundos en 15 segundos Metéis 15 segundos y vais removiendo O en un baño María Pues fijaros, esta es la textura que tiene que tener la crema de cacao Por otro lado, en un plato, en el plato en el que vayamos a presentar la tarta Vamos a colocar las obleas Pues como os decía, vamos a colocar las obleas en el mismo plato donde vamos a presentar la tarta Para que no se muevan, tenéis dos opciones también Utilizar un molde acorde y hacerlo dentro de un molde desmoldable O por otro lado, coger una parte de la crema de cacao y untar en el plato Así De esta forma, la oblea ya no se va a mover tanto Ahora, con la ayuda del pincel, pintamos así Y extendemos bien Tiene que quedar una capa fina, no tenemos que echar mucha cantidad Así que vamos a poner una primera capa y os voy enseñando Una vez que ya tenemos una primera capa, pues nada, simplemente es ir repitiendo la operación Ponemos la oblea o pan de ángel encima, intentando que encaje lo mejor posible Así Y de nuevo, untamos con la nutella ¿Qué pasa si os queda un poco dura? ¿Os cuesta un poco de manejar? Pues nada, la ponéis otra vez al baño María O la metéis otra vez, unos segundos, al microondas y listo, la tenéis manejable Para terminar, pues vamos a colocar encima una oblea Así Colocamos encima, ya sabéis, intentando que queden lo más uniforme posible O sea, que queden rectas Y ahora vamos a terminar con la nutella Le vamos a añadir una capa más extensa por encima Y vamos a cubrir también los laterales Es muy, muy sencillo Fijaros Para que me resulte más sencillo, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a hacer con una espátula Echamos una buena capa De crema de cacao Y extendemos con la espátula Y luego hacemos lo mismo con los bordes Como veis es muy sencillo Lo de los laterales, pues echamos una buena capa arriba Y dejamos que caiga, habéis visto Y con la espátula pasamos así Y habéis visto, se cubre perfectamente Yo he utilizado, por cierto, 15 obleas Y 500 gramos de crema de cacao Bueno, pues fijaros con qué buena pinta nos ha quedado la tarta Ahora simplemente tenemos con la ayuda de un papel húmedo Limpiamos los bordes y la guardamos en el frigorífico Una media hora hasta que la nutella o crema de cacao esté fría Para decorarla, muy sencillo, en mi caso Voy a ponerle un poquito de almendra crocanti Así por los bordes Y la tenemos lista Ya veis que no le voy a añadir mucho más Una receta muy sencilla Y que es perfecta para cualquier ocasión de postre O para un cumpleaños Para preparar esta tarta Voy a utilizar un molde desvoldable de 18 centímetros Vamos a triturar las galletas En este caso yo voy a utilizar un robot de cocina Trituramos bien Echamos las galletas ya hechas migas Como veis aquí En un bol amplio Y por otro lado yo ya he fundido la mantequilla en microondas También podéis hacer al fuego Simplemente fundir Echamos a las galletas Y con la ayuda de una cuchara Mezclamos Echamos la mezcla de las galletas y la mantequilla En la base del molde Extendemos Como os digo Lo más uniforme que podáis Para que nos quede bien recto Y ahora con la ayuda de la misma cuchara Pues ya vamos haciendo presión Para que quede bien aplastadita y compacta Lo vamos a llevar al frigorífico Para que se enfríe Mientras se enfría Vamos con el resto de la elaboración Y vamos con la gelatina Para ello Cogemos un vaso de agua Unos 200 mililitros aproximadamente Lo echamos en una cazuela Y lo vamos a llevar al fuego Y vamos a dejar que hierva Vamos a echar la gelatina Os recuerdo que es Un preparado de gelatina Para hacer medio litro de gelatina de limón Para ello en el mismo vaso Que hemos utilizado antes Echamos la gelatina Y cuando el agua haya hervido Se la añadimos aquí Mezclamos Y seguimos Y vamos a dejar la temperatura ambiente Para que se vaya atemperado Mientras tanto Vamos a montar la nata Echamos la nata Bien fría Por cierto En un volampio Y con la ayuda De unas varillas En mi caso eléctricas Vamos a batirlas Hasta conseguir Montarlas Que estén bien firmes Como os digo En mi caso Con varillas eléctricas Aquí tengo ya La nata Bien montada Como podéis apreciar Así que ahora vamos Con el resto de ingredientes Y a mezclarlos ya Para hacer nuestra tarta De limón Tengo aquí El yogur de limón Os recuerdo Medio kilo de yogur de limón Cuatro yogures aproximadamente Y por otro lado Ya he preparado también El zumo de un limón Ahora vamos a mezclar El yogur Y el zumo Con la gelatina Aquí tengo La gelatina de limón Que he ido moviéndola De vez en cuando La echamos En un vol amplio Para poder Mezclarlo todo bien Aprovechando Como siempre Ya sabéis Que todo A esta gelatina Que todavía está Templada Voy a añadirle El zumo Del limón Añadimos el zumo Y vamos mezclando Voy a añadirle Ahora también Los cuatro Yogures De limón Como son yogures De limón Con azúcar No le vamos a añadir Más azúcar Si lo hiciéramos Con yogures Y sin azúcar Si que tendríamos Que añadirle Un poquito de azúcar Pero nada Vamos 50 gramos Aproximadamente Ahora con la ayuda De unas varillas Pues vamos mezclando Así Ahora casi para terminar Añadimos un poquito De esta mezcla A la nata En este caso Voy a añadirle Unos dos Cacillos Y con la ayuda De una lengua De pastelería Vamos mezclando Así Y ahora Vamos a añadirle ya Bueno No le voy a añadir todo Voy a hacerlo De tres tandas Vamos a echarlo A echarle Tres cacitos Aproximadamente Así Y luego ya así Terminamos de echarlo todo Nos va a resultar así Más cómodo Pues mirad Ya tengo la mezcla Del yogur de limón Terminada Y por otro lado La base de la galleta Que está bien fría Ahora Con mucho cuidado Echamos la mezcla En la tarta Vamos a ayudarnos De una cuchara Para echar la mezcla encima Y no levantar así La base de galletas Así que Ponemos la cuchara Al reverso Y vamos echando la mezcla Sobre la cuchara De esta forma Va a caer más despacio Y no vamos a romper La galleta Echamos todo el relleno Y lo vamos a meter En el frigorífico Hasta que esté Bien cuajada El tiempo Va a depender Pero aproximadamente Va a ser De cuatro a cinco horas Si tenéis tiempo Yo os aconsejo Que lo dejéis De un día Para otro Así os aseguráis Que quede perfecta Fijaros Que buena pinta Pues fijaros Con que buena pinta Nos ha quedado Esta tarta De yogur Y limón Vamos a empezar Por hacer la crema Pastelera Que es lo que más tiempo Nos va a llevar Para ello Ponemos a calentar Casi toda La leche La leche Perdón Excepto Un vasito Que lo vamos a reservar Reservamos un vasito Y el resto Como os digo Lo ponemos a calentar Si no tenéis Esencia de vainilla Podéis utilizar Canela Y limón Lo echáis en la leche Y ponéis la leche arriba Mientras nos calienta la leche Vamos a echar aquí Ponemos aquí las 6 yemas Y un huevo Vamos a añadirle Una cucharadita De esencia De vainilla Si no tenéis También otra opción Sería utilizar Azúcar avainillado Que venden En todos los sitios No hay problema Añadimos también Los 200 gramos De azúcar La maicena O harina fina De maíz Aprovechando todo Y además Para que lo podamos Mezclar bien Acordaros Que habíamos reservado Un vasito De leche Lo echamos Y ahora Mezclamos bien Hasta que no tenga Ningún grumo La leche ya hervido Y ahora voy a añadírsela A la mezcla De las yemas Ahora Fuera del fuego Mezclamos bien Y vamos a llevarla Otra vez Al fuego Hasta que espese Mirad Ya llevo un ratito Y ya empieza a espesar Creo Que lo apreciáis Y como lleva maicena No tenemos miedo De que se nos corte Esa es la diferencia Entre la crema pastelera Que es esta Y la crema inglesa Que no lleva Ningún tipo De almidón No lleva ni maíz Ni harina de maíz Ni harina Bueno Pues nada Vamos a dejar Que empiece a borbotear Sin dejar de mover Sobre todo ahora Que es cuando más se agarra Y la tendremos lista Pues mirad Ya tengo aquí La crema pastelera Y huele Vamos por otra parte Mirad Ya tengo preparado aquí El molde Donde voy a hacer Nuestra tarta de galletas Es un molde rectangular Tipo plum cake Pero podéis utilizar El molde que queráis Yo le he puesto papel Para que se desmolde Mucho más fácil Ahora Cogemos La leche Que tiene que estar tibia No tiene que estar muy fría Y vamos mojando Las galletas Para que estén Húmedas Pero no tienen que estar Excesivamente empapadas Y vamos poniéndola En la base Del molde elegido En función de como sea Pues tendréis que poner Una o dos ¿No? Yo en este caso Voy a ir poniendo dos Como veis aquí Vamos mojando las galletas Y formamos una primera capa Una vez que ya tenemos La primera capa Con galletas Encima Le vamos a poner Otra capa De crema pastelera Con un cazo Añadimos La crema pastelera Recién hecha Que todavía está calentita Y ahora tendremos Que extenderlo De forma muy De forma uniforme No hace falta Que le echéis mucha cantidad ¿Vale? Tienen que ser capas Más o menos finas Con la misma cuchara O con una cuchara Simplemente Extendéis Y que cubra Toda la base Como os digo No hace falta Mucha cantidad Y una vez que tengamos Esta segunda capa Hacemos otra De galleta Y así consecutivamente Hasta que se nos acaben Las galletas O la crema pastelera En cualquier caso Tenemos que terminar Con galleta ¿Vale? Ya he puesto Varias capas De galleta Y de la crema pastelera Y como os decía Tenemos que terminar Con galleta Ahora Tapamos Con el mismo papel O si lo preferís Con papel film Y lo guardamos En el frigorífico Hasta que esté Bien frío Mínimo Cuatro horas Pero siempre podéis guardarlo De un día para otro Pues fijaros Ya ha cuajado Y ya se podría Desmoldar Perfectamente Mirad Que pinta tiene Voy a utilizar Como unos 100 gramos De cobertura de chocolate O chocolate Para postres Voy a taparlo Con papel transparente De cocina Y voy a seguir Las indicaciones Del fabricante Que me dice Que lo meta A 700 vatios Dos minutos y medio Así que nada Voy con ello al microondas También sabéis Que se puede hacer Perfectamente Al baño mario Ahora Una vez que lo tenemos Todo fundido Que no quede ningún trozo Se lo añadimos Directamente En la parte de arriba A nuestra tarta de galletas Pues el chocolate Ya está frío Así que simplemente Tenemos que desmoldarla Y ponerla En una bandeja Que yo ya tengo preparada aquí La tenemos lista Perfecta No hay que hacerle nada Si queréis La podéis decorar La podéis poner Fideos de chocolate De colores Lo que queráis Dependiendo de la ocasión Pero os aseguro Que así Como podéis ver Está perfecta Si os ha gustado La receta Darle un like Y animaros A compartir Y los que no estáis suscritos Animaros a suscribiros Para ver Muchas más recetas Tan buenas Como esta Y nada Ya sabéis Que nos vemos Dentro de nada Con otra nueva receta Mientras tanto Nos quedamos Discutando De esta tarta De valer Máximo Chau Gracias por ver el video.